¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a enseñar algo realmente increíble, realmente especial, pero tenéis que darle al botón de like. Tenéis que presionar ese pulgar hacia arriba y me gustaría comentaros una cosa porque voy a comentar después. Voy a explicar en qué consiste este vídeo. Vamos a realizar la batalla de los dioses Goku vs. Bill y lo vamos a hacer con unas modificaciones para el Xenoverse de PC. Si tú quieres tener el Dragon Ball Xenoverse 2 para PC y hacer las modificaciones que yo realizo, podéis iros a la descripción de este vídeo. Y, bueno, encontraréis el Xenoverse 2 muy barato para Steam, ¿vale? Me gustaría comentaros una cosa muy importante y es la siguiente. Este vídeo no va a tener en el título la palabra mod porque los personajes están dentro del juego, se pueden utilizar, pero las auras están cambiadas. Las auras pertenecen a un mod. Eso me gustaría explicarlo. Pero como los personajes no son mods, son personajes que están dentro del juego, pues bueno, se va a llamar como se llame el vídeo y no vamos a añadir la palabra mod. Eso quiero que quede muy claro para la gente que nos sigue en el canal. Los demás, bueno, pues dan igual. No importan, pero los que nos seguís en el canal, quiero que lo sepáis. Las auras se tratan de un mod, mientras que los personajes son originales del juego. Y me gustaría deciros también, aprovechando una cosa, vamos ahora mismo a grabar, bueno, a jugar en directo en Twitch, ¿vale? A la saga Kingdom Hearts para PlayStation 4, ¿vale? La saga Kingdom Hearts. Me gustaría que estuvieseis todos viendo el directo porque la verdad es que mola un montón. Es la serie de mi infancia, mezcla los mundos de Disney. Vas con Sora, que es un portador de la llave espada, con Dolan y Goofy por los mundos de Disney. Está el de Halloween, el del Rey León, el de la Sirenita. Hay un montón de reinos y mola bastante la pelea contra los cinco corazones. Entonces, pues bueno, pues yo creo que os puede gustar y os puede entretener. Bien, vamos a analizar a Goku y después vamos a analizar a Lord Verus, a Bills, ¿vale? Que son los personajes iniciales de este gran vídeo. Y vamos a analizar el aura y luego nos vamos a enfrentar en un gran combate en Xenobras 2. Porque tengo muchas ganas de jugar a este juego. Me gustaría deciros que en PS4 hay un evento que termina mañana, pero volveremos a realizar eventos. Noticias sobre los eventos y qué es lo que regala cada evento, ¿vale? Así que muy importante, ¿qué os parece si nos vamos a realizar? Pues bueno, pues esa visita del Goku, Super Saiyan God, que merece mucho la pena. Bien, chicos, pues las animaciones también están cambiadas en este pedazo de... 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 De mod, de juego, realmente es increíble. Tenemos el Rewamp, ¿vale? Tenemos el Rewamp aquí. Eh... Yo lo que quiero, ¿vale? Lo que quiero es que veáis esta aura de este Goku. Realmente esta aura es brutal, increíble. Y es lo que quiero traeros en el canal, ¿no? Quiero daros un combate realmente increíble con estas auras y este nivel de poder de Goku que hace que el juego sea realmente brutal. Yo creo que Dragon Ball Xenobras 3 debería de poseer estas auras y estos personajes porque son realmente increíbles. Son realmente brutales. Y la verdad es que ver a Goku así no tiene nada que ver con la versión de Xenobras 2 que nosotros conocemos, ¿no? Tiene muchas cositas nuevas, muchas modificaciones que vamos a ver aquí en el canal, pero este Goku es el que se va a enfrentar a Bills. Y ahora lo que vamos a hacer corriendo, deprisa, es mostraros la interfaz de Bills. Cómo se ve Bills en Dragon Ball Xenobras 2 Rewamp con el aura modificada para que vosotros podáis sacar vuestras conclusiones y ver este combate que realmente promete ser apasionante. Bien, chicos, el Bills al que nos vamos a enfrentar con Goku tiene, ¿vale? Tiene un pequeño detalle y es que tiene el símbolo de Whis, ¿vale? Dibujado en la frente. Este es el Bills al que se va a enfrentar Goku Super Saiyan God y que vamos a tener en esta ocasión un combate realmente digno y realmente increíble. Además, creo que el combate lo vamos a hacer en el torneo de poder. Este Bills tiene un poquito modificadas algunas cositas, con lo cual lo vais a ver de forma increíble. Tiene las animaciones cambiadas y tiene bastantes cositas que creo que os pueden gustar. Así que, ¿qué os parece si los enfrentamos? Goku vs Bills. Vamos a ver qué poder, qué tan fuerte es Bills, dios de la destrucción. Y vamos a ver si Goku puede hacer algo contra este Bills. Como veis, las habilidades, pues bueno, pues obviamente este Bills tiene el aura de un dios y es que te puede reventar. O sea, es decir, me encanta, me encanta este Bills, me encanta, te puede reventar. Vamos a intentar que nos reviente, ¿vale? Vamos a intentar que nos reviente. Y para ello, nos vamos a ir a Quantum City y ahora sí que vamos a seleccionar a nuestro Goku. Vamos a pelear. No tengo una escena, un escenario, por así decirlo, predeterminado. Pero eso sí, si petáis a likes este vídeo, puede que os enseñe algunos personajes ultra instinto que os pueden gustar bastante. Os pueden resultar bastante chidos, bastante emocionantes. Pero para eso le tenéis que dar al botón de like en este vídeo, ¿vale? Muy importante que le deis al botón de like en este vídeo. Voy a intentar... Voy a intentar... Es que... Este Wiss, este Bills es mucho Bills, ¿eh? Voy a luchar en la arena del torneo de poder, pero este Bills, ojo, cuida porque es mucho Bills. Se puede venir algo realmente increíble, realmente chido. Y yo quiero que os quedéis con que estos combates cuestan lo suyo, ¿eh? Estos combates cuestan lo suyo. Por eso es muy importante que le deis al botón de like. Madre mía, Zenosama. ¡Ojo! Tiene un aura Bills, ¿eh? Madre mía, ese Kame. ¿Qué os ha comido Bills? Me encanta el aura. Me encanta la aura. Me encanta la aura, gente. Vale. 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 Super Kamehameha. Ahí lo tenemos. ¡Hola! Me ha hecho la animación y todo, ¿eh? Está quedando... Está quedando un super videaco. Vale, ahí he hecho algo raro y me ha roto la resistencia. El Super Saiyan God se me va. Se me va a la calle. El Super Saiyan God... Vale. ¿Se le podría ganar? Estamos destrozando el escenario. Estamos destrozando el escenario. Estamos haciendo base de bien, ¿eh? Vale. ¡Qué buena! ¿Lo podría combinar con el Kamehameha? No creo. Me gana en esta round. Me ha pillado ahí. No tengo resistencia. Vale, vale. Me lo esquivo, 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 me lo esquivo. La he liado. No, no, la he liado. No, no, la he liado. ¡No, no, la he liado! ¡Ojo! Bueno, Saiyans, el combate ha sido realmente brutal. ¡Increíble! Esta es la nueva forma que tenemos de realizar vídeos en el canal. Así que es muy importante que le deis al botón de like en este vídeo, que os suscribáis al canal y que por supuesto lo apoyéis. Ahora quiero hablar con vosotros seriamente, así que no cerréis el vídeo y quedaros un momentito conmigo. Llevamos desde 2016 ofreciendo Dragon Ball Xenoverse 2 y la cosa va a seguir. No se sabe si Nanko Bandai va a anunciar un Xenoverse 3, jugaremos el DLC, haremos bastantes cositas, completaremos el Xenoverse de la Xbox. O sea, hay bastantes cosas por hacer y aún queda que completar el Xenoverse 2 de la PlayStation 4. Esto es completamente correcto. Ahora, me gustaría deciros una cosa. Siento las ganas grandes, increíbles, de enseñaros más videojuegos. Videojuegos como Kingdom Hearts, como The Last of Us 2, como otra serie de videojuegos para PlayStation, que la verdad es un placer poder enseñároslo aquí en el canal. Pero para ello tenéis que hacer el esfuerzo, gente, de seguirme en Twitter y en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Es donde hacemos directos todos los días. Me gustaría que la comunidad Saiyan nos reuniésemos ahí por las noches para jugar otros juegos que son de Dragon Ball. Como ya sabéis, nunca os he fallado y siempre os he subido aquí, en el canal principal Dragon Ball, y eso no va a fallar. Pero necesito que charlemos, que hablemos. Necesito vuestro ki, vuestro poder en el canal de Twitch. Seguirme es completamente fácil. Es gratis y os podéis crear una cuenta. Lo tenéis en la descripción. Directos Twitch. Solo tenéis que seguirme. Si queréis saber cuándo hago directo o cuándo subo vídeo, podéis seguirme en Twitter, que lo tenéis también en la descripción. Y tenemos el Instagram oficial de Dragon Ball Super Mark. En el siguiente vídeo voy a intentar traer un vídeo especial de Xenoverse 2. Así que creo que deberíais de darle al botón de like a este vídeo porque creo que se lo merece. Y nada, Saiyans. Espero que esto sirva. Espero que podamos ir juntos hacia un buen camino. Y esta nueva etapa de directos para enseñaros otros juegos en Twitch funcione. Porque muchos me pedís GTA, Kingdom Hearts, The Last of Us, muchos videojuegos que no son de Dragon Ball y que también quiero que sean jugados. Aquí de vez en cuando subiré algo. En el canal secundario tendréis The Last of Us 2, que es lo que estamos haciendo ahora, resubiendo directos. Y luego en el canal de Dragon Ball Super, lo tenéis en la descripción, canal de BS, subimos teorías, subimos cositas bastante entretenidas de Dragon Ball. Que no tengan que ver con los típicos gameplays que hacemos aquí. Así que podéis pasaros también por ese canal porque realmente es increíble. Gracias por el apoyo, gracias por todo lo que me habéis dado estos años porque realmente es increíble. Y que sigáis dándome apoyo realmente es brutal. Así que por la Segan Squad, por Goku, por el Xerovers 2 y por sobre todo por los juegos que vengan en un futuro. Darle like a este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.